¿Cómo estás? Vengo a darte una buena noticia. Ahora, dos de mis mejores cursos, Reiki, los tres niveles, y sana y transforma tu vida con los códigos sagrados alfabéticos de Zaquiel, los dos cursos que tienen un valor de más de 700 euros, ahora puedes obtener los dos juntos por sólo 120 euros. ¿Por qué hacer estos dos cursos y por qué van unidos? Pues porque los dos te van a ayudar en el proceso de sanación y transformación que realmente necesitas, realmente necesitamos todos. Por un lado, el curso de los códigos sagrados de Zaquiel te va a enseñar cómo transmutar, te va a enseñar cómo trabajar con la parte interna emocional, y te va a enseñar cómo trabajar y activar los códigos sagrados alfabéticos que recibí de Zaquiel. Son estos códigos como llaves que abren dimensiones nuevas y activan el ADN espiritual, por decirlo así, de una forma muy íntima. Estos códigos no son un idioma que se pueda traducir a ningún idioma existente humano, sino son un lenguaje espiritual que al pronunciarlos de forma adecuada activan unas energías de sanación concretas. Por otro lado, los tres niveles de Reiki, normalmente cada nivel cuesta alrededor de 200 dólares y te obligan a hacerlos separados. Esto no es por ningún criterio concreto, más bien es una cosa comercial, para justificar luego cobrarte tres veces. Por ello, además de que vas a recibir los tres niveles juntos, nivel 1, 2 y 3, los vas a tener a un precio único. Los dos cursos en uno, en vídeos y en PDF, que podrás hacer cuando tú quieras, a tu ritmo, y podrás tener el curso todo el tiempo que quieras. Estos dos cursos vienen en un momento en el que estamos viviendo de gran transformación, que ha habido muchos cambios energéticos, y es el momento idóneo para trabajar en los procesos de sanación. Los códigos sagrados de Asakiel y los tres niveles de Reiki, Usui, japonés clásico, son dos cursos que te van a ayudar a autosanarte, a activar tu ser divino, y también, por qué no, en un momento dado, podrás, si tú lo deseas, ayudar a otros en sus procesos de sanación. Esta oferta es sólo, única y exclusivamente para 25 personas. Una vez que se haya llegado a ese cupo, volverá a costar su precio, que son 700 euros. Y además, con la garantía de Hotmart, tienes 15 días de prueba, si no te gustan, se te va a devolver el dinero. Y con la garantía de Hotmart, de que podrás acceder al curso, todas las veces que quieras, de forma indefinida. Y además, añadido un regalo, que es que podrás acceder a mi WhatsApp, para hacerme las preguntas, o las dudas que te surjan, respecto a los dos cursos. Todo esto por sólo 120 euros. Estamos en Navidad, y yo quería hacerte este regalo, pero debes darte prisa, porque como ha pasado otras veces, estas ofertas se van volando. Así que tienes que hacer ya tu pago, para poder tener estos dos maravillosos regalos, que te van a ayudar en tu proceso interno, íntimo de sanación. Gracias, 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 mi paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!